Hola, si aún puedes, estás en un muy buen momento y de hecho hay muchos chavos que demandan a sus papás cuando cumplen los 18 porque nunca se hicieron cargo de los alimentos cuando ellos eran menores de edad, entonces si aún puedes y te recomiendo ¡Sincozules! Y estamos para otro episodio de Promesas Digitales, en esta ocasión estoy con mi compañero Topaz y yo Alex y estamos entrevistando a Kaori Galindo, ¿cómo estás Kaori? Muy bien, muchas gracias Excelente, antes de comenzar, si no nos siguen todavía en YouTube, por favor síganos y déjenos un like y si les gustó el video, por supuesto, se agradece mucho el like, denle en la campanita para que sigan viendo nuestro contenido y ya con eso podemos empezar esta entrevista Para nuestra primera pregunta nos gustaría saber, ¿para qué abriste tus redes sociales? ¿Fue por cuestión de trabajo o amistades? ¿Cómo funcionaron ahora sí que tus redes sociales? Mis redes sociales como Instagram y así pues simplemente no sé, yo creo que las abrí desde que tenía como 13, 14 porque pues era la moda y TikTok que es la que tengo ahorita como con más seguidores Este, la abrí pues por la pandemia porque no tenía nada que hacer y como que se empezó a usar mucho y fue como curiosidad y ya, fue por eso que la abrí Ok, ¿cómo decides qué es lo que va a tus redes sociales? Tienes, por ejemplo, para Instagram, ah, solo son fotos y fotos de este estilo, para TikTok solo son memes, yo qué sé ¿Tienes alguna división para tus redes sociales de contenido que va cada una? La verdad, siento que aún no Bueno, en cuanto a TikTok como que sí está más guiado a como lo que estudio y este del derecho y todo eso y a mi Instagram siento que es un poquito más personal como de mi vida diaria o mis viajes o fotos y así Pero este TikTok sí va como un poquito más como a lo del derecho pero no tanto como una cuestión de, bueno, a lo mejor sí informar en cierta parte pero como más como de risa, no sé Este, sí, va más como en esa cuestión Correcto, retomando un poquito lo último que nos comentaste, ¿por qué estudiaste leyes? ¿Estás estudiando? ¿Ya concluiste? Y si realmente fue tu primera opción, ¿cómo fue todo ese proceso para escoger tu carrera? Ah, yo estoy estudiando todavía, este, y yo creo, bueno, yo estudio leyes, toda mi familia son abogados y este, pues quise seguir como la línea esa Siempre fue mi primera opción, este, estaba entre leyes y ciencias políticas que en realidad siempre han ido como muy pegados Siempre eran muy pegados y al final me decidí por leyes porque siento que hay como, es una carrera con más oportunidad Entonces, este, pues fue que me decidí por leyes pero en realidad siempre fue mi primera opción Esa ciencia social, o sea, nunca tuve como que hay, o sea, varias opciones Siempre fue como que, pues, derecho o ciencias políticas y al final me incliné más por él, el derecho ¿Y en tus estudios de derecho ha sido complicado para ti? ¿Ha sido relativamente sencillo? ¿Hay cosas que sí, cosas que no? Pues yo soy estudiante, yo nada más tuve presencial completo un semestre y los demás los he tenido en línea por la pandemia Entonces, pues, al principio sí era un poquito más complicado porque, pues, obviamente no es lo mismo y es totalmente algo nuevo Tanto como para los alumnos como para los profesores Los profesores normalmente en mi universidad en derecho son un poquito ya mayores de edad Entonces, como que no les saben mucho a la tecnología y así Entonces, en lo que ellos le iban agarrando la onda y lo que nosotros, pues, sí se perdía como un poquito del conocimiento de los semestres Y, pues, sí, al principio fue un poquito pesado en cuanto a eso Igual cuando empecé a estudiar, como que siempre pasa que dices, ay, como que no, no era lo mío esto Pero ya luego te vas, o sea, le vas agarrando el hilo y todo y pues ya te empieza a gustar Aunque sea en línea o presencial, pues ya te acostumbras Correcto Platícanos un poco sobre, pues, ya pasando esta primera etapa de tu carrera ¿Te gustaría especializarte en algún tipo de leyes, como leyes mercantiles o, no sé, algún tipo en específico que te guste más? Pues, yo creo que lo administrativo siempre me ha gustado mucho Es lo que también se relaciona un poquito, pues, la administración pública Este, como te comento a mí, bueno, a mí siempre al principio, desde que inicié estudiar leyes Como que litigio nunca me ha llamado totalmente la atención A mí siempre me ha gustado más las ciencias políticas Entonces, este, siento que como que va más por allá Lo mío, pero Pues, sí, yo creo que administración pública O fiscal, quizás Y sobre lo que estás haciendo en TikTok de tu contenido Que nos mencionaste que va un poco más enfocado Hacia todo este tema de lo que estudias ¿Lo haces como, por ejemplo, de Ah, perspectiva de un estudiante de De derecho Y muestras, no sé, cómo es tu vida Como estudiante O ya es algo más específico de Ah, en este tema de derecho vemos esto, esto, aquello, lo otro Yo siento que lo llevo como perspectiva de un becario O sea, no tanto como estudiante O sea, sí como estudiante, pero más bien como un becario Que son los que trabajan, este, en los despachos Que apenas están aprendiendo Y siento que ahí es cuando se identifican más Porque es, o sea, no Yo todavía no me siento con la seguridad de ponerme a hablar de un tema Como lo hacen otros TikTokers que ya tienen su título Tienen cédula, llevan el litigio y todo Porque ellos ya estudian todo A mí todavía me faltan dos años para terminar mi carrera Y, este, entonces yo lo llevo más como por Ah, pues sí, como por la perspectiva Sí como de un estudiante Pero también más como un becario O sea, alguien que trabaja con los abogados Pero que todavía no es abogado Y que como que le sabe Pero todavía no le sabe tanto Y siento que va un poquito más por ese lado Pero como primeras experiencias, ¿no? Ya en el área laboral Sí, así es Ok Hablando un poquito más sobre TikTok ¿Cómo ha sido tu experiencia en la red social? Este, fue muy rápido tu crecimiento Y también, hay que hablarlo ¿Has tenido haters? Pues, no sé si fue rápido o no No, de un tiempo para acá sí Porque yo, bueno, o sea Yo abrí mi TikTok en pandemia No sé, en mayo quizás Mayo, abril Y como que subía una que otra cosa Pero como más chiste local De que lo vieran mis amigos y así Pero, o sea, al principio sí me causó Como conmoción de que el primer TikTok que subí Tuve como ocho mil vistas Algo así Sí, se me hizo Fue raro para mí Pero el primer TikTok que subí Que tuvo más de cien mil vistas Creo que fue como en Me parece que en septiembre que lo subí Este Y ese tuvo como seiscientos mil vistas Y en realidad ese no iba relacionado Como con el derecho O sea, como que al principio No, subía así por subir Ay, se me ocurrió subir esto Y ya lo subía Y ya luego Subí otro que más o menos O sea, por ahí también O sea, uno que otro de cien mil Así Y luego Un día subí uno Que tiene ya casi los dos millones de vistas Que creo que fue el que Hizo que Más gente como que Empezara a seguir en mis redes Y luego ese mismo TikTok Lo subieron a A inventadas Punto inventadas Y todo Y este Ese ya fue como ya más enfocado A lo mismo Como de un estudiante de derecho Y así Y ese lo subí Me parece que en enero Y ya de enero para acá Fue cuando ya Han ido aumentando mucho Mis seguidores He aumentado como Cuarenta mil Seguidores Igual no le doy Como Tanta frecuencia A A los TikToks Pero sí Y en cuanto a los haters La verdad es que Yo siento que no O sea De vez en cuando Si hay alguna persona Que te hace un comentario Medio grosero Pero así Haters tal cual Como que no A lo mejor En TikTok no Es que en TikTok Es muy raro Que haya haters Porque la misma gente Se los traga De que Porque Le hablan feo O le dicen cosas feas A la gente Que sube contenido Pero cuando me subieron A inventas Punto inventadas Como que si ahí Fueron un poquito Más groseros Conmigo O sea Porque Como que no seguían El mismo hilo Y así De que Que llevaba yo Entonces eran Como un poquito Más groseros Porque me decían De que Ah esa vieja No sabe nada Y así Pues nada más Anda tal cual De inventada Y así Pero o sea Haters tal cual No La verdad no O sea Si acaso Una o dos personas Que hacen comentarios Medio groseros O a veces Es más como Pues sí De que te dicen De que es que no eres abogada O no sabes nada O así Porque pues luego Yo me baso en a veces De que me hacen preguntas En cuanto a legislaciones Pues depende El estado Cambia la legislación Entonces No sé A veces alguien Que es de la ciudad de México Te está diciendo No No es así Acá es así Y tú no sabes nada Y pues Se arma más como un debate No es tanto como hate Es más como un debate Que se hace En cuanto A puntos de vista Que no están de acuerdos Bueno yo lo veo De esa manera Ok Y cómo Ha sido tu reacción Más personal Respecto a estos comentarios Que a veces No son tan amables Y sobre Estos debates Que se empiezan a generar En los comentarios Supongo ¿Cuál es Sí Tu reacción personal Al respecto Pues Como estudiantes De derecho Como abogados Yo siento que Muchas veces Nos agarramos De que O sea No dejamos ir los temas Lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Pero luego Como que cansa O sea Porque Te comentan De que es que no es cierto Esto No es cierto Lo que tú estás diciendo No es correcto O sea Estás inventando Y ya Una se agarra Así como De que A A A debatirle Con fundamentos Pero esa persona Luego te saca Otras cosas Y ya Pues tú obviamente Sacas tu fundamento Y así Continuamente Hasta que Al final Uno de los dos Se termina cansando Porque Te digo Igualmente Este tipo De debates Normalmente Es Porque Yo hago Una afirmación Normalmente Siempre son Afirmaciones Sobre algún tema Y que me dicen De que no Eso no es cierto Este Eso no está en la ley Pero A lo mejor Yo me estaba basando En un Un código federal O en un código De la legislación De De mi estado Que Donde yo vivo Que es Jalisco Y a lo mejor Este Ellos están en otro estado Como ya comentaba Que no tiene la misma Legislación Entonces Es mucho de comprenderse Y es de comentar Eso de que A ver Yo me estoy basando En esto Y tú te estás basando En otra cosa Y este Pues es más Para donde va El giro Como de los debates Que al final Como que No son comentarios Que me hagan sentir mal Porque Pues no O sea No Uno sabe Que 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 es lo que sabe Vaya El pleonasmo Este Y Si confías En lo que En lo que Tú has aprendido Así pues no No te pesa Que luego De vez en cuando Te digan De que Ay es que no Tú no sabes O Pues si No No es abogada O Abogada patito O esas cosas No 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 me causan Como conflicto Tal cual Correcto Ahora vamos a Una parte De la sección De la sección De promesas Digitales Que se trata De preguntas Rápidas Vamos a ir Una y una Mi compañero Y yo Este Preparada Si Si Excelente Color favorito Ay Creo que Rosa País favorito País Italia Italia ¿Qué prefieres Salir con tus amigos A ver una película O quedarte a ver Algo en la tele En Netflix O algo así Quedarme Quedarme En mi casa ¿Qué prefieres Frío o calor? Frío ¿Sabes nadar? No Alimento favorito Este La carne en su jugo Deporte favorito El fútbol Ok De fútbol Equipo de fútbol Favorito De la liga mexicana El atlas Ok 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 ¿Tú practicas Algún deporte? No No Ninguno ¿Te gustaría? Practicar algún deporte No tengo tiempo No tengo tiempo Para practicar Algún deporte Si no hubieras Escogido Leyes ¿Qué otra carrera Te llamaba la atención? Este Ciencias políticas O medicina Quizás Ok ¿Qué te llamaba La atención De ciencias políticas? Pues La La política Vaya Este Si Me gusta mucho Cómo funciona Es el tema Como que más De mi interés ¿Tu libro favorito? Este El perfume Ok ¿Qué buscas Aportar Con lo que estás estudiando? Ah Aportar A O con lo que estoy estudiando Ah Pues A lo mejor Este Darle una visión Ay Sí que siento que voy a sonar Con Samuel García Pero Darle una visión más De la juventud A la política Vieja Es que sí Es lo que dice ese señor Pero Cada quien tiene su visión O sea Darle una nueva visión Este A las legislaciones Que hay Como a los temas Que Que son Tabús Correcto Género de película Favorito Comedia Género de libro Favorito Romance O novelas No sé Correcto Correcto Con eso Concluimos la etapa De preguntas rápidas Ya que nos comentaste Un poquito Sobre tu estado A ti ¿Cómo te ha afectado La pandemia? ¿O no te ha afectado? ¿Cómo lo has sentido Allá en Guadalajara? No Sí Porque Desde que empezó Fuimos el estado Que tuvo más restricciones O sea Empezó la pandemia Marzo A la semana Ya Estaban cerrando Todo 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 Tardó mucho En abrir Luego Volvió en abrir De poco en poco Y Siento que el gobernador Aquí Este Enrique Alfaro Tuvo como Demasiado control Demasiado control O sea Que llegó a violar Este Derechos humanos De las personas Por sus restricciones Y Este Pues sí Afectó Porque En Diciembre Después del 25 de diciembre No En octubre Hizo De que Cerró dos semanas Así otra vez Todo 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 Los fines De semana No me acuerdo Pero fue una semana Que cerró todo Y luego Del 25 de diciembre Al 19 de febrero 14 de febrero No me acuerdo bien Otra vez Cerró Cerraba Era como Era como un toque De queda Yo siento Porque cerraba Todo como A las 10 de la noche O a las 7 de la noche Entre semana Y luego dejaba De pasar transporte público A ciertas horas del día Y los fines de semana No pasaba Por este tipo De restricciones Que están Medio raras Pero ya Actualmente Yo siento Que ya está Volviendo Otra vez Toda la normalidad Ya están Haciendo eventos Pues En lo personal Que yo considero Este Grandes O sea De fútbol Están abriendo Los teatros Este Pero al principio Si eran restricciones Que yo considero Demasiado Fuertes Por así decirlo O sea A lo mejor Si sirvió Este En un principio Pero Si O sea Al principio Se afectó Bastante Ok Bueno Voy a salirme Por una tangente Prácticamente Pero Justamente hablando De estas restricciones Que parecieran A veces Incluso ser Demasiado Que parecen Incluso Violar Ciertos derechos Básicos De las personas En tu experiencia Como estudiante Que pues Todavía no tienes Este papel Que dice Ah sí Este Conozco 100% De las leyes Domino Todo esto ¿Qué es lo que La gente Que no dominamos Las leyes Puede hacer Para defenderse En este sentido En el sentido De Ajá De cosas Que parecen Como raras De Esto ¿Esto no es Demasiado? ¿Ya es Demasiado? Pues Simplemente Conocer Sus derechos O sea No necesitas Nada más Conocer Tus derechos Y no Están Regados Por ahí Tienes 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 que Andarlos Buscándose Están En la Constitución Las primeras Partes Te hablan De los derechos Este Antes Garantías Individuales Que tenemos Nosotros Como mexicanos Y ya O sea No necesitas A ponerte A leer Los miles De libros Que conlleva Estudiar Derecho Nada más Este Conocer Vaya Tus derechos Derechos Personales Derechos humanos Que tienes Y ya te das Cuenta Cuando Oye O sea A veces Uno no se da Cuenta De que Cuando No sé Alguna autoridad Este Sin tu saber Te está violando O te está Discriminando Por algún Derecho Este Simplemente Es eso O sea Conocerlos Y no se Necesita Mucho Entendimiento Por así Decirlo No necesitas Estudiar Toda una Carrera De cinco Años Para entender Cuáles son Los derechos Que tienes Como mexicanos O como ciudadano Hablando un poquito Más sobre ese tema ¿Cómo va La vacunación En Guadalajara? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Cómo la sientes? Yo siento Que Que va bien Este Yo vivo Con mi mamá Y Este Mis abuelos O sea Ellos ya los vacunaron Bueno Mis abuelos ya De la tercera edad Y mamá De cuarenta Este Bueno Cuarenta y algo Ya le pusieron También su primera dosis Y A mi papá También Entonces Yo siento Que va bien O sea Es la Guadalajara Es la segunda Ciudad Como más importante De México Entonces Hay bastante Población Considero Que va bien Va rápido También a los Servidores públicos Ya los vacunaron O sea Sí Siento Siento que va bien Mujeres embarazadas También la están Vacunando Siento que Sí Va bien No sé Cómo sea en otros Estados Cómo vaya en otros Estados Pero aquí Yo la siento bien Fluida Con todo este tema De la pandemia Que ya casi Vamos hacia el final Viendo en todo En retrospectiva ¿Te parece que Te vino a bien La pandemia En ciertos aspectos En otros aspectos Tal vez no Cómo fue la pandemia Para ti Esta experiencia General de pandemia Psicológicamente No Ok Ok Ahí la pandemia Mucha gente Yo creo que Como a mí Nos hizo terminar En terapia Por unas otras cosas Porque pues Obviamente Bueno En lo personal A mí Me cambió Todo el estilo De vida Pero A la vez También me vino Para bien Porque pues Abrí Esta Dichosa red social Y pues yo nunca Me imaginé Que a lo mejor Iba a poder tener Ese alcance Que a lo mejor Igual comparado Con otros TikTokers O así Pues no es tan grande Pero Pues para mí sí O sea Nunca me lo había imaginado Y este Pues también Yo no Antes de la pandemia Yo no trabajaba Y ya En pandemia Empecé a trabajar En pandemia Este Empecé pues Una relación O sea Muchas cosas que No sé si Antes de hubieran Pasado O no Y aparte Pues la verdad Si te crea Mucho Mucho tiempo De sobra Este Que puedes utilizar Para Pues para muchas cosas Muy bien En cuestión Sobre Tu estado Un poquito más De panorama En cuestión De seguridad ¿Cómo va todo Por allá? ¿Te sientes En cuestión De eso Todo bien? ¿O cómo van Allá No quiero terminar Suicidada No, no es cierto O sea Yo en lo personal Considero que En temas de seguridad Este Obviamente Unas cosas Va a decir el gobernador Y otras cosas Es las que una Como ciudadano Ve Y yo en lo personal En cuanto a seguridad Yo siento que Nuestro estado No está Bueno Mi estado No está Nada bien O sea Hay muchas Muertes violentas Muchas cosas O sea Hace Diciembre Mataron a un exgobernador Este Muchos Este Feminicidios Hay mucha muerte Violenta Y o sea Lo peor es que Todo lo están Documentando Los medios Pero No se hace nada Y obviamente El gobernador Dice otras cosas De que está Disminuyendo Como cualquier Político promedio Sin escrúpulos Este Se ponen a decir Que Que la seguridad Está Mejor que nunca Pero Yo en lo personal Considero que No La verdad También antes No Yo pues estaba Más chica Y no podía tener Como la misma Perspectiva La misma noción Que tengo actualmente Pero yo consideraría Que no Seguridad No No está Nada bien Este Pues sí Hay mucha Violencia Y este No 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 está Padre Tú como Abogada Este Comúnmente la gente No comprende mucho Las este Límites de poder O las capacidades Que tienen Ciertas carreras Ciertas Sobre todo en el ámbito Político Donde Ah El policía ¿Qué puede hacer? El policía Se dedica A esto Aquello Lo otro Este Los diputados ¿Qué hacen? Este Todo este tema Y por alguna razón Ponemos a los abogados Por ahí Tú Como abogada ¿Qué es lo que puedes hacer En este sentido? ¿Cuánto como a lo de la seguridad? Ajá O en cuanto Pues como abogado Como abogado Si me pone a pensar Esa pregunta Este Pues Yo siento que a veces Los abogados Mucha Mucha Siento que muchas veces La 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 Corrupción Tiene que ver Con otras cosas Y muchas veces Los abogados Aportan mucho A esta corrupción Este Que Puede ser Desde Defendiendo Lo indefendible Defendiendo Criminales Este O sea Obviamente Las personas Y por la Legislación nueva Que hubo Hacia El sistema Penal Que tenemos Merecen Una defensa Y Pero a veces Este Se va más allá O sea Defienden Como lo indefendible Como digo De De Criminales Y todo eso Y siento que a lo mejor O sea Obviamente Los vas a defender Pero no No a una manera De agregar Cosas como que No pasaron Cuando tienen Todo ahí De que si pasó Este Yo siento que Eso O sea Eso puede Puede ir Como por un lado O sea Y pues si No seguir aportando Uno como abogado Que tiene Un poco más De noción De las leyes De cómo funciona Nuestro sistema De justicia Este De procuración De justicia De administración De justicia Es este No aportar más A la corrupción O sea Y aportar más A que este Este sistema Pueda Funcionar Siento que Va más Más en esa relación Totalmente De acuerdo Obviamente Cada ciudadano Tiene que Aportar su granito De arena Sea o no abogado Pero obviamente El abogado Puede apoyar Y reforzar En ciertas áreas Que son muy importantes Pues Ha sido un placer Y un gusto Tenerte el día de hoy Kaori ¿En qué redes sociales Te podemos encontrar? En En TikTok Que es la que más Más uso Estoy como Kaori Con K Y al final Punto Galindo Y en Instagram Estoy como Kaori Galindo Y ya Son las únicas Bueno en Twitter Pero casi no lo uso De hecho no me acuerdo Cuáles Creo que es Kaori Galindo Con doble O Y ya Estas son mis redes sociales Correcto Nosotros somos Caballeros Cinco Soles Nos pueden encontrar En Instagram TikTok Facebook YouTube Y una reciente Cuenta de Twitter Agradecemos mucho Que nos apoyen Y que vean esta entrevista En Promesas Digitales Ha sido un placer Muy buen día Un placer Y ya El La Y es Y El Y Y El